Nosotros somos los maestros de México. Maestros preocupados por elevar la calidad de la educación. Maestros comprometidos con nuestra labor por un México mejor. Maestros que ponemos la mirada muy en alto para lograr el cambio que requiere la educación. Segundo Congreso Extraordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.